¡Suscríbete! 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 Llegamos, lo meten los galoneses ¡Ay, con el balón que le puso a Chiricac! ¡Ah! ¡xyrae,onymat! ¡Gracias! 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 Y esta información gracias a Dagaz ... 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 16 va a meter un centro, ¡Bratame! Arbitro, hay una falta combustible uno con tanto más... ...que acompaña tú! Spirit Computación para recuperar el balón, al salir del cuadro de Malacateco tiene que salir a salir de González de la guerra, que ahí viene tarjeta amarilla, le recuerdo a usted, tarjeta amarilla la que viene a la piscosa 20, aquí el saludo de Malacateco, y aquí el saludo de Malacateco, y aquí el saludo de Malacateco, y ahí viene tarjeta amarilla, les recuerdo a usted, tarjeta amarilla, en esta tarde fenomenal, esperando turno estará Daniel Morales, estará Bajulia, en la banca superchiva, ahí estamos entonces, en esta oportunidad también no está de más agradecimiento, entonces, qué gusto poder saludarles, en esta tarde fenomenal, un trabajo que hayan hecho durante la semana, de frutos el día de hoy, así que bienvenidos, entonces, ahí están las fotógrafas. Ah va, está bueno, entonces ahí estamos ustedes, está bueno, está bueno, bueno, pues gracias. 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 Malacateco. No termina el empiezo de esta semana, ¿qué estás tomando? La mejor cerveza es el Chini Castillo, que complica el balón ahí en salida, ahora aparece este que es Casale, Pijotto. Es Juanito, ya llegó a Miquelis, ahora esa balón pasa, ahí se ha percibido, me queda. Gracias. ¡No! 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 Tanto el 16 como el 23, Calderón, le pinta! ¡No! ¡No! ¡No!